Bueno, sábado 31 de mayo, domingo 1 de junio, será la muestra de la Escuela de Música y las entradas anticipadas ya se pueden conseguir, ya se pueden adquirir aquí. Sí, se pueden adquirir aquí, como todos los años, esta es la primera vez que se va a presentar la producción de la Escuela de Música, como siempre, en la Sala Enrique Torres. Nosotros, bueno, recordar que hacemos en general dos muestras, digamos, parciales, se podría decir así, y una muestra general, que es la de fin de año, donde ya intervienen muchos alumnos en escena. En este caso, también va a haber bastante alumnos y, bueno, nosotros hacemos siempre, desdoblamos la función porque, justamente, como lo hacemos en la Sala, bueno, el espacio es un espacio reducido, entonces, para que todo el mundo pueda ver la función, hacemos dos funciones. ¿Los horarios son? Es el sábado 21.30 horas y el domingo las 20.30. ¿De qué va a constar que va a haber la gente que va a asistir a los shows? O sea, es el mismo los dos días, pero ¿cuántos chicos va a haber? ¿Qué temas van a interpretar? ¿Alguna de las cosas? Sí, va a haber en escena alrededor de 50 alumnos, o sea que una parcialidad, no están todos los alumnos, la idea es, en la muestra que se va a hacer más adelante, que participe el resto, y lo que se van a encontrar va a ser un número variado, va a haber cantantes solistas, va a haber grupos, formaciones de instrumentos de viento, y se va a hacer un recorrido por varios estilos musicales, va a haber obras que van desde folclore argentino, hasta hay, ayúdame, hay algunos blues también. Sí, hay música pop, música rock, música folclórica, hay algún tanguito también. Nosotros en general, la idea, la propuesta es abarcar todo lo que es la, como esta es una escuela de música popular, digamos, abarcar todo lo que tiene que ver con eso. En realidad, el repertorio se va, en estas muestras chiquitas, se va construyendo a partir de lo que hacen los alumnos en clase, la producción respecto a la de fin de año es un poco, es distinta, porque en realidad la de fin de año, lo que se hace es generar un repertorio que tenga que ver con las posibilidades de los alumnos, y como tienen que participar todos, bueno, entonces se piensa el repertorio a partir de eso. En cambio en esta, es bastante más parcial y tiene que ver con lo que vienen haciendo los alumnos en clase. Se arma un repertorio, se empieza a ensayar los grupos, se empieza a ensayar los cantantes de forma individual, y bueno, el resultado es un combo de música variada, digamos. Este show que vamos a ver dentro de dos semanas, son con los chicos que empezaron en febrero, o ya chicos que vienen hace bastante tiempo estudiando aquí en la Escuela de Música. Hay alumnos que han empezado este año, y alumnos que ya están desde el comienzo de la escuela, que hace 10 años ya que están participando de este tipo de eventos. ¿Las entradas anticipadas entonces aquí en la Escuela de Música, y el precio lo tenemos? No sé el precio. Las entradas se pueden conseguir acá en la Escuela, ya están, y el precio es de 25 pesos. Sí, es un precio... Valor simbólico. Valor simbólico, digamos. Todos pueden participar y colaborar de alguna manera. El otro show que se viene, Secretario Banay, es el que se va a ver el 8 de junio, si mal no recuerdo. Así es, por suerte tenemos la fortuna de que otra vez, esta vez con un proyecto nuevo, el gran músico corralense Damián Torres viene con una propuesta que tiene que ver con un quinteto, un sonido nuevo, porque él venía trabajando con un trío, el Damián Torres trío, y con un cantor. En este caso se le agregan dos instrumentos más, un violín y una guitarra, guitarra eléctrica, son músicos excepcionales, todos, la mayoría de ellos son integrantes de la Orquesta de Música Ciudadana de la Ciudad de Córdoba, que dirige Damián Torres, y en este caso viene con una propuesta muy interesante, porque va a ser mucha música de él, pero además una selección de tangos donde va a participar el cantor Gustavo Vicentín, que ya es muy conocido en la ciudad. La idea es que se llene, que vayamos a disfrutar de estos músicos y el orgullo que siempre nos da a los corralenses como nos representa Damián en el país y en el mundo. Así que bueno, la propuesta es un poco novedosa porque Damián venía trabajando en otro formato, tanto en orquesta como en trío, en este caso ya es un sonido bastante más parecido, digamos, a las reminiscencias, son el gran quinteto de Piazzolla, digamos, ¿no? Ese sonido de quinteto de tango, y bueno, invitamos a todos, las entradas están en venta también aquí en la Escuela de Música, anda Enrique Torres también con algunas de ellas, así que los invitamos para que puedan disfrutar de una noche excepcional.